Yo me pregunté un pastor del amor y él me dijo que se lo entregara a Dios Que no me sintiera solo, que estar solo era mejor que vivir de una ilusión Yo le pregunté al dentista del amor a primera vista y dijo que era un error Que suena de novelistas, soñadores, que en la vida hay que ser más realistas Y ahora que no sé, que me pienso en todo el tiempo perdido Que perdí contigo, pues por amar ya se nació No escuché, no me lancé al vacío por amor Todos me dijeron, todos me acreditían Que hay flores que tienen espina Yo le pregunté a un señor del amor y él me dijo que ignorarlo era mejor Y era joven y el dinero debería ser más importante que me lo amore Yo le pregunté a un anciano, el duro y fe al lejano del amor y las pasiones Mi hijo, mi hijo, mi hijo es un cristal de doble filo y corta de venta del nido Y ahora que no sé, tengo que ser todo el tiempo perdido Que perdí contigo, pues por amar ya se nació No escuché, no me lancé al vacío por amor Todos me dijeron, todos me acreditían Que hay flores que tienen espina Yo le pregunté a mi padre del amor y la inocencia de la fe La paciencia y sabes lo que digo Digo siempre es mejor, ignorar el corazón, hazle caso a tu conciencia Yo le pregunté a mi madre del amor que te tenía Y dijo que eran fantasías Que si yo no le creía, con el tiempo aprendería que ella tenía razón Y ahora que no sé, tengo que ser todo el tiempo perdido Que perdí contigo, pues por amar ya se nació No escuché, no me lancé al vacío por amor Todos me dijeron, todos me acreditían Y hay flores que tienen espina Y hay flores que tienen espina